Bueno, doctor, séptima jornada ya de esta acción pericial pega por la querella. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuáles son las acciones que se van a seguir? Buen día. Lo que vamos a intentar hoy es una serie de medidas tendientes a traer definitivamente material del pozo y ver si podemos peritar esos elementos que vayan surgiendo. Y, bueno, tenemos muchas expectativas en que eso suceda. Estuve hablando recién con el gerente de la empresa y me explicó que van a intentar con una herramienta ahora y van a trabajar con la broca para ver si pueden, digamos, ablandar más el terreno y que se pueda extraer a través del garrafón que le llamamos, que pueda captar material. Si eso no se da, bueno, vamos a tener que recurrir a otros métodos y, eventualmente, la bajada del operario. ¿La pericia contempla específicamente que se baje hasta los 80 y se extraiga todo lo que hay hasta esa profundidad? En realidad no hay una medida. Entendemos que, bueno, en algún momento se va a tomar la determinación de que ya no hay más elementos dentro de Jabuel o para continuar la actividad. Pero por ahora... No hay plazo. No hay plazo. Correcto. Muchas gracias. No, al contrario.